Tras finalizar el Congreso del MAS en la Ocaeñe Cochabamba, los renovadores esperan el cabildo del 17 de octubre en El Alto, señalando que se determinará el plan estratégico para aplicarlo con las organizaciones sociales y el gobierno, definiendo el futuro político de este partido, además de tocar algunos otros temas que son de preocupación para la población, como la sequía y la escasez de agua, agregando que a este evento asistirán varios sectores sociales. Nuestras bases sociales van a determinar cuál va a ser el futuro político, uno de nuestro instrumento político y otro quién va a ser el candidato directamente de nuestro instrumento político, no se descarta absolutamente nada, pero eso justamente las organizaciones sociales que han creado, que han fundado a nuestro instrumento político, juntamente con nuestras bases sociales determinarán y habrá resoluciones, conclusiones que realmente se van a venir a futuro. El cabildo es amplio, van a participar todos los sectores sociales que realmente quieran participar, en este caso no hay acreditación, por eso mismo estamos en la expectativa de que podamos superar 5 mil a 30 mil personas. Bueno, va a depender mucho de la cantidad de participantes, pero también va a depender cómo está planificando en este momento el pacto de unidad, juntamente con las tres organizaciones y otras organizaciones que también son parte del pacto de unidad.